¿Qué es el género de la autoficción? No me es fácil describirme a mí mismo. Si bien me dedico mucho al género de la autoficción, es un género donde puedo jugar con las verdades y las mentiras a la hora de describirme a mí mismo. Entonces es algo que me cuesta mucho. Me voy a limitar a decir simplemente que soy escritor, dramaturgo, me dedico esencialmente a la escritura de piezas teatrales y también soy director de teatro. Es muy difícil saber, al menos a mí me es muy difícil describirme y saber quién soy. Siempre digo que uno es una multiplicación, una multiplicidad de yoes. Uno no es una cosa sino que es una tormenta que está en movimiento permanente. Un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Paul Ricoeur, que dice que estamos construidos por una multiplicación de hogares. Es decir, que somos muchos yoes que conviven en uno mismo. Así que por ese motivo me cuesta mucho saber quién soy. Yo diría que soy una cantidad de yoes que muchas veces están incluso en contradicción entre ellos. Sin lugar a dudas, el narrarse uno mismo permite que uno pueda reinventarse en cada nuevo relato. La puesta en palabras, nombrar, designar, decir, siempre tiene algo reparador. Hay un episodio muy revelador que es, en el momento en que Sócrates está tomando la cicuta, uno de sus discípulos le dice a otro, Osaiasatos, que en griego quiere decir cuánto su palabra nos sanó. Sin lugar a dudas la palabra es siempre sanadora. Poner palabras allí donde hay un dolor disminuye ese dolor. En particular en la autoficción, que es este género que yo practico, el decirme a mí mismo, el nombrarme, el contarme, el narrarme, el relatarme, permite, sin lugar a dudas, alivianar, sanar determinadas heridas. Yo hablo mucho de ese trayecto que hay entre el trauma y la trama. La autoficción en muchas ocasiones parte de un trauma, de una herida, de un dolor, de un vivido traumático, y de ese trauma va escribiendo, va nombrando y va logrando tramas. Hay una proximidad entre la palabra trauma y trama que me resulta muy interesante. Y sin lugar a dudas sí, contarse uno mismo, relatarse uno mismo, permite salir de esa zona del trauma para tramarse, para tramar esa historia en la que uno se va a proyectar. Lo híbrido me marca mucho, sin lugar a dudas, desde mi propio itinerario personal. Soy nacido en un país, vivo en otro, mi lengua materna es el español, mi lengua paterna, como yo le llamo, es el francés. Pertenezco a dos continentes, a dos culturas, a dos lenguas, a dos formas tan distintas de ver el mundo. Durante mucho tiempo lo padecí eso, no saber si era una cosa o si era la otra, o si era las dos. Hoy me gusta sentirme ese guión que une las dos cosas, lo uruguayo y lo francés. Y en ese sentido hablo de lo híbrido, de la hibridación. Elsa Morante, la escritora italiana, dice algo hermosísimo, dice la libertad y el placer de lo híbrido, el ser centauros, es decir, ser dos cosas en una misma forma. Entonces lo híbrido siempre lo reivindico y siempre me acompaña. Y también en términos profesionales estoy marcado por lo híbrido, por pertenecer a esos dos mundos tan distintos como es el mundo de la academia y el mundo del arte. El mundo de la academia es un mundo de pensamiento, es un mundo que piensa el mundo por medio de procedimientos claros, precisos, ordenados, equilibrados. Y el mundo del arte, que yo siempre digo, que no piensa el mundo sino que crea el mundo. Los artistas crean el mundo, lo producen, no lo piensan, lo están creando y en esa creación están en ese movimiento de desorden, de caos, que necesita toda instancia de creación. Y es un mundo que no responde a máximas de claridad y precisión o de orden, de equilibrio. Entonces son dos mundos distintos y opuestos. Y así como durante mucho tiempo padecía el no saber si pertenecía más al mundo académico o al mundo artístico, al igual que padecía el no saber si era un uruguayo o francés, hoy en día disfruto la mezcla de esos dos mundos. Me gusta sentir que mi cuerpo, que mi historia, de la misma forma que es la unión de lo latinoamericano, de lo europeo, de lo uruguayo, de lo francés, también en mí se opera esa unión entre lo académico y lo artístico. Y sí, el saber se goza pero se padece también, de la misma forma que la ignorancia es algo que se padece, que hay que combatirla bajo todas sus formas, pero que también tiene una zona de mucho placer. Ignorar algo o no saber sobre algo es la invitación para saber y para aproximarse a ese algo. Entonces hay un aspecto de profunda libertad y de invitación al conocimiento que está en la ignorancia y que no está, sin embargo, en el saber. Y el saber al mismo tiempo, si bien es algo que yo reivindico mucho y en donde encuentro un gran placer, también puede tener zonas a veces de... Sí, el saber nos puede encerrar, nos puede cohibir, nos puede inhibir determinadas búsquedas. Creo que justamente el discurso artístico es un discurso que puede ahondar en esas zonas oscuras, tenebrosas, en esas fibras muy inquietantes que podemos tener los seres humanos y que nos hace fascinantes. No somos una aritmética simple, somos una aritmética muy compleja y estamos habitados por zonas absolutamente oscuras. No solamente somos un lago, también somos pantanos y me parece justamente que el arte es un lugar en donde podemos adentrarnos, que nos permita adentrarnos a esas zonas oscuras. La pregunta formula algo muy interesante, la idea de la confesión. ¿Qué es confesar? Confesar es decir algo que pertenece al mundo de lo no dicho, del tabú, de lo indecible, lo que no se puede decir. Bueno, de pronto el arte es ese espacio en donde podemos decir, nombrar eso que la experiencia de todos los días es innombrable. El ser humano es algo profundamente complejo y difícil de entender. Y la experiencia humana no se puede reducir a una ecuación simple. No somos algo en donde dos y dos son cuatro. Muchas veces dos y dos son seis en la existencia humana más profunda. Tenemos, como decía Nietzsche, estamos habitados por monstruos también. Y a veces esos monstruos, como va a decir Freud, nos van a dominar, nos van a incluso controlar. Entonces creo que el arte sí, sin lugar a dudas, al tocar esas fibras profundas y íntimas del humano, invita mucho y convoca mucho a la comunidad a enfrentarse a esos temas. Yo siempre digo que el teatro es el espejo oscuro en donde venimos a mirarnos. No es un lugar donde venimos a buscar una imagen que nos asegure, que nos reconforte sobre nosotros mismos, sino que a veces la imagen que vamos a tener de nosotros es profundamente oscura. Cualquier persona que lee una página de Dostoyevsky, o una obra de teatro de Chejo, o una narración de Faulkner, o un poema de Malarmé, se va a enfrentar a esas zonas oscuras que nos habitan. Bueno, sí, yo creo que en el horror, en el espanto, en lo ominoso, en lo oscuro, en lo tenebroso, puede haber belleza, sin lugar a dudas. Las flores del mal, diría Baudelaire, en el espanto, puede haber belleza y mucha. Y creo que el arte justamente es un espacio que nos permite, es uno de los pocos lugares en donde el horror puede ser bello. Eso que es insoportable en la vida de todos los días, en el mundo real, sin embargo en el arte puede ser soportable. Este es un tema que siempre fue estudiado en las primeras poéticas del mundo grecolatino, ya se planteaban este tema, dónde están los límites del arte, o qué nos puede permitir, en términos artísticos, soportar lo que es insoportable en la vida de todos los días. Entonces, yo creo que sí, que aún en las cosas más terribles, el arte puede encontrar belleza. Si encuentro belleza en el mundo hoy en día, sí, claro, muchísima, muchísima belleza, porque el mundo no solamente es algo espantoso y horrible o horroroso, también tiene cosas hermosas. Entonces, me parece que en el horror, sin lugar a dudas, pueden haber muchas flores. Y esa pregunta me resulta absolutamente fuera de lugar. Jamás en la historia de la humanidad una persona heterosexual ha sido discriminada, perseguida, humillada o maltratada por su opción sexual. no es lo mismo con los colectivos de la diversidad. Algunos datos. Es cierto que se ha avanzado mucho, es cierto que hay 30 países en el mundo en donde el matrimonio igualitario ya es un hecho. Pero hay un dato que es alarmante. 67 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas siguen criminalizando la homosexualidad. Y 10 de estos países, en 10 de estos países, las penas pueden ir de 10 años de prisión hasta la pena de muerte. Países como Pakistán, Afganistán, Irán, Sudán o Yemen. Quiere decir que todavía queda mucho por hacer. Y que por supuesto que tenemos que seguir en la pelea. Y en muchos países todavía se sigue pensando que es una enfermedad y que tiene cura la homosexualidad. Y pensemos en el colectivo de las personas transexuales, que es el colectivo más maltratado, destratado, siguen apareciendo cadáveres de transexuales en las cunetas de varias carreteras por el mundo entero. Entonces, hemos adquirido derechos. Los derechos nunca son eternos. Hay que estar controlándolos permanentemente. Hay que estar defendiéndolos permanentemente. Y además, la defensa y el orgullo también viene por allí. Cuando uno defiende la causa de los colectivos y de la diversidad, uno está defendiendo la libertad y el derecho a la diversidad. Hoy en día, la pelea y empoderarse y la bandera de la diversidad es algo como la bandera de la ecología. Es algo que nos defiende a todos. Porque lo que está defendiendo, y de allí viene el orgullo, lo que está defendiendo los colectivos, lo que estamos defendiendo es el derecho a la diversidad y a la diferencia que es fundamental para la libertad y para poder vivir de forma agradable y pacífica. Bueno, un armario abierto es un lugar donde entra luz, donde entra aire, donde se sale justamente de ese encierro que puede ser asfixiante. Yo creo que es muy importante el famoso salir del armario, salir del placar, salir del clóset. Creo también que hay que ser muy cuidadosos en ese momento. Creo que es muy importante, creo que ayuda mucho. Los datos y las cifras son muy reveladoras. Toda persona, sobre todo en la fase de la adolescencia, cuando puede vivir su identidad, su sexualidad, su vida de forma abierta en torno a la familia, a los afectos, a la comunidad que lo rodea, es una persona que puede estar mucho mejor y que puede ser mucho más plena que una persona que tiene que estar escondiéndose o reprimiéndose o tapando. Creo que tampoco hay que condenar ni juzgar a veces las personas que necesitan un tiempo para poder hacer ese camino porque es un camino que en muchas circunstancias, que en muchos momentos, que en muchas familias, que en muchos lugares es muy difícil de realizar. Es decir, que sea tan importante que la sociedad entienda que hay una urgencia en favorecer todo lo posible a que toda persona pueda vivir su identidad y su vida en total libertad pero de forma apaciguada con su entorno. Entonces, yo creo que sí que un armario abierto es un lugar sin lugar a dudas que invita a que uno pueda entrar y salir en ese espacio mientras que un armario cerrado es un lugar en el cual no hay ni entrada ni salida. Entonces, sí, tratemos de abrir los armarios pero de forma apaciguada, calma y por medio del diálogo. En el aeropuerto internacional de Hiroshima y mientras espero para embarcar a París leo un artículo sobre los campos de concentración para homosexuales que se han abierto en Chechenia. La noticia me aterra, me espanta. Cárceles secretas en donde los homosexuales son encerrados y torturados. Un horror. El gobierno checheno responde que no es verdad porque en su país no hay homosexuales. La exterminación y la negación en las puertas de Europa. Durante todo el vuelo de regreso a París me dedico a escribir un artículo sobre estos nuevos campos de concentración en donde todos los días desaparecen jóvenes. El último párrafo dice así lo que estos bárbaros quieren apagar no lo van a lograr. Seguiremos pecando todo lo que tengamos ganas, seguiremos bailando hasta tarde, seguiremos besándonos y acariciándonos, seguiremos adorando a Edipo, a Lot, a Unán, a Marilyn y a Don Juan, seguiremos leyendo a Zafo, a Bovary, a Sade y a Rambó, seguiremos haciéndonos piercing y tatuajes, seguiremos travestiéndonos y multiplicándonos, seguiremos trayendo niñas y niños a este mundo, seguiremos la ley del deseo y no las del odio. Señores fundamentalistas, no les tenemos miedo, autoridades de la República de Chechenia, se los advertimos, no se pueden hacer una idea de con quienes se están metiendo, seremos implacables. Grozny está solo a cuatro horas de vuelo de este lugar en donde estamos ahora. Gracias.